En el Boulevard Ramírez de Ciudad Obregón fueron colocados topes en las intersecciones con las calles Coahuila y Tabasco, ejes viales que cruzan la ciudad de norte a sur y que han sido escenario de diversos accidentes, como el ocurrido hace unos días, cuando elementos de la marina se pasaron un alto y golpearon un vehículo en movimiento. El Escuadrón Vial Independiente fue el encargado de realizar la acción con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme. Buscamos la manera para hacer las cosas, pero para bien de la ciudadanía, ya para evitar accidentes. Y pues ayer hicimos la tarea esa de poner reductores de velocidad, ya que ha habido muchos accidentes en ese sector, que es la Coahuila y la Tabasco por el Boulevard Ramírez. Yo le agradezco el apoyo que me dio Vialidad Urbana, Educación Municipal y el Escuadrón Vial Independiente para realizar esos trabajos que eran muy necesarios. Toda la gente estuvo de acuerdo. La mayoría, alguna gente, pues ya ves que critican los trabajos que hace uno, pero no saben el trabajo que hicimos para evitar esos accidentes. Por el momento no se ha dado a conocer sobre la condición médica de los elementos de la marina lesionados, pero se informa que aún siguen recibiendo atención médica en un hospital de la ciudad. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás. Gracias por ver el video.